Mis dudas están referidas, a lo mejor es el señor Seade quien mejor me las puede responder, con exactamente qué fue lo que cambió en el capítulo del sector energía una vez que el equipo de transición se incorporó a la negociación. ¿Cuál es ese aspecto constitucional al cual debía adecuarse lo que ya se había adelantado con el equipo negociador y sobre todo cómo afecta esos cambios que se hicieron a la posibilidad de invertir como empresa extranjera en el sector energético en México? ¿Está alineado lo que se plasmó y sí me gustaría tener el mayor detalle posible la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el nuevo Telecán? Bueno, quizás tomo primero el tema de energéticos. El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña y desde que ganó las elecciones en público, en privado, en todas las formas, casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética. Ahora, él no piensa cambiar la constitución. Él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos que son parte del marco legal, los contratos existentes como los tenemos. Ahora, él políticamente toda su vida y en los años relevantes recientes expresó su opinión contraria a esa reforma. Él no quería verla venir. Él la respeta. Es la decisión. Se ha llevado a cabo. Entonces, lo que se hizo fue buscar cómo podemos hacer una ingeniería diferente en la diseña, en el diseño de los textos para lograr un nuevo texto, el tratado, que supone que refleja un pleno respeto a la constitución, pleno respeto al marco legal existente. Entonces, no fue en ningún momento un ejercicio de negociar contenido en absoluto.